Me quedan solo tres tiros Está cerrada del otro lado Y estaba por aquí, si no... Ahí está Sabía yo que había uno de estos aquí Lo recordaba bien Ahora no me acuerdo de ninguno más Salvo el de la segunda planta Que es al que tenemos que ir Así que, pero bueno Vamos a investigar al menos esto Al menos algo que vamos a dejar hecho Que no es lo principal Uh, eso creo No sé si va a ser relevante, pero Mierda, había otra puerta antes La bandería Antes de checar esto Voy a mirar la otra puerta De hecho Esto es una ventana Y lo de antes parece que también era una ventana Los papeles del suelo no se pueden leer Y esto era... No, esto es una... Otra ventana Solo hay una puerta entonces Solo hay una puerta entonces Yo creía que eran puertas eso En vez de ventanas La bandería Vamos a ver que hay aquí No parece que haya enemigos De la lavadora va a salir algo mortal Otra puerta Diario de María Welberger Ok, vamos a ver Son cuatro páginas 14 de noviembre de 1970 Ana y Emma pueden ser gemelas idénticas Pero sus personalidades son bastante diferentes Ana es extrovertida Una chica ruidosa y atenta Mientras que Emma es callada y distante Hace unos días Y después de mucho esfuerzo Terminé de hacer dos hermosos vestidos Para ellas Les tomó una sola tarde Destruirlos casi por completo What the fuck Regresando del bosque Cubiertos de tierra De la cabeza de los pies Con ramitas y ojos en el pelo Los vestidos estaban rotos y raídos Por un breve momento Que se sufrió un ataque de rabia Pero fruncí los labios Y después de respirar profundamente Unos contrapaces Les expliqué entre lágrimas Cuanto trabajo me costó Hacer esos vestidos Me salen mal hasta a mí Y sé que es una cosa Sé que es un juego Y que no ha pasado de verdad Pero cuando sabes Lo que cuestan las cosas y demás Es una putada Pero bueno Los ojos de Ana Se empañaron y balbuceó una disculpa Con los ojos fijos en el suelo Parecía muy arrepentida Por otro lado Emma me miró fijamente Con una expresión desorientada Y luego Por solo un segundo Una moca burlona Se dibujó en su rostro Hija de puta A sus ojos furios Congelaron mi corazón de inmediato Aterrada por esa expresión Y sin saber que más hacer Les envía a sus habitaciones Les envía a sus habitaciones No cenaron en esa noche O sea que Una era una psicópata que flipas Y otra era una Niña normal O sea Te viene tu madre llorando Diciéndote Lo mucho que El mucho esfuerzo Que había puesto En algo que te había regalado Y tal Que había hecho para ti Y te rías en su puta cara ¿What? Había hecho un sonido Ese sonido No sé Ha sido como raro Ah Vale Clavos Estarán en la lavadora Los vestidos Estarán los vestidos En la lavadora Es la única cosa Que me dejan investigar Por aquí Y la única cosa Que está funcionando ¿Qué es esto? Güera podrido O sea Estaban lavando los vestidos Con vísceras Por eso He abierto Bueno no sabía Que iba a haber vísceras Pero he abierto esto primero Antes que lo principal Por Si había cositas Pero bueno Solo hay vísceras El botón está atascado Ya no lo puedo reactivar No puedo girar la rueda Estaban lavando Algo que brilla Con vísceras Vamos a ver Está cerrado ¿What? Pero déjame Ojo Esto es un trigger Para algo Está cerrado Acalicanto Martigíalo ¿Le ha heliado? ¿O es que no se puede abrir? Grápalo Fuérzalo Examinalo Ya que sé No puedo forzar esto Ya sé para qué es la sangre Para lavarlo con sangre ¿No? Bueno Ya estaba lleno de sangre eso Pero digo Yo creía que la sangre Era para ponerse a la locura Una transfusión o algo Porque había perdido mucha sangre Por el brazo Pero no la hemos usado Así que digo Igual la hay que lavar con sangre ¿Amenazamos a la lavadora Para que se abra? No ¿Por qué acaso la sangre? ¿Por qué? Esto o es un trigger O sea Más adelante Se podrá interactuar Con esto Supongo O podemos guardar cosas Aquí En plan Seguro que no se podía Guardar la sangre Igual Ya encontramos Detergente Pasada adelante O yo que sé Ojo ¿Y ese? ¿Y ese Pikachu? Pikachu ¿Pikachu Es ese, no? ¿Puedo meter la batería? Vale No sé Esto es muy turbio Pero ahí seguro Que están los What the fuck Que hijo de puta Estaba clarísimo Tío Estaba clarísimo Ok Vale Set Let's go Supongo Una caja vacía Con molde En forma de medallón Oh Esto es Para la puerta De la cruz Las dos puertas De la cruz Pero necesito Fabricar la llave Y para ello Tendré que Fundir Soy un genio Meto la sangre En el medallón La congelo En la nevera Y tenemos El emblema De sangre Estaba pensando Algo maleable Tendríamos que Fundir un plástico Una vela Como en cierto juego Que no voy a nombrar Y demás Pero No es que haya Que fundir Nada Para hacer Un molde Y luego que se seque Podemos Combinarlo Con la sangre Y congelarlo Igualmente Tomará la forma Porque la sangre Es líquida Dime que soy un genio Soy un genio Una caja con molde En forma de medallón Lleno de sangre Y ahora Lo congelamos En la nevera Que tenía que ser Para algo Y tendríamos Un medallón De sangre Congelado Que podemos sacar Del molde Y utilizarlo En las puertas Soy un genio Espera Aquí no Si caje la tina What Aquí no fuimos antes Esto es nuevo Había una Puerta que Un dispositivo De hidroterapia Alta presión Utilizado al principio Del siglo XX Para tratar enfermedades mentales Como he acabado Yendo aquí Si antes no había Ninguna puerta más Que raro No se que hace Mi madre por ahí Un aparato de tortura Que se va a cerrar Por detrás Mío A todo esto Me trajeron Una pedazo De hamburguesa Y La tengo ahí Súper fría Porque no comí Escopeta Que me viene De puta madre Y un brazo El disquete Va Estoy pillando Todas las cosas Que necesito Para avanzar Gente De hecho Con el disquete Y con el emblema De sangre Ya puedo avanzar En la puerta De las tres llaves Eso es importante Y con este disquete Puedo ser Por donde avanzar Al menos En tres sitios más Había Un ordenador Que me pedía disquete Una puerta Que me pedía disquete En el comedor Y la puerta De las tres llaves Que esa será La última Supongo Esto La gente O sea Para gente Que tenga mi edad Puede resultar Súper obvio Pero para gente Más joven No Supongo que No sabrán Ni siquiera Que es esto Es un disquete Se llama disquete Y Yo he ido directamente A girar esto Porque sé que Se puede girar Básicamente Entonces Esto era un secreto Hoy parece que estoy Parece que me funciona El puto cerebro de mierda Bueno Aparte Joder Se ve a través Pero yo no lo había visto Cuando lo giro Seis menos nueve Igual a tres al revés No Espera No pone un igual Seis menos nueve Más tres al revés O tres espejado Más bien Seis menos nueve Es igual a menos tres Que más tres Sería igual a cero Pero este tres Está al revés Ahora Vale Ya decía yo Ya decía yo Que estaba espejado Eso Tres más seis Menos nueve Tres más seis Menos nueve Cero Porque no hay multiplicaciones Ni divisiones En el caso de que no haya multiplicaciones Ni divisiones Ni paréntesis Las operaciones Se ejecutan En orden Lineal O sea Primero la suma Y luego la resta Si hubiera alguna multiplicación Sería primero la multiplicación Y luego la suma Y la resta Es igual que las divisiones Y si hubiera paréntesis Primero se resuelve A las cosas fuera del paréntesis Por una parte Luego las cosas dentro del paréntesis Por otra parte Y lo del fuera del paréntesis Estaría multiplicando automáticamente A lo de dentro del paréntesis Pero aquí es Tres más seis Que es nueve Menos nueve Igual a cero O sea El número de esto Es igual a cero No sé para dónde sirve Pero What? Ah Podemos a Esto era para Bloquear el coso Me parece A los disquetes No recuerdo Y tenemos una lista de nombres Es una reliquia Eso sí De hecho Me sorprendí mucho Cuando Cuando lo vi Porque El PC que me dieron Para arreglar Hacía Siglos Que no veía uno Hacía siglos Que no veía uno Pero Aparte de que Por ejemplo Mis dos últimos PCs No han tenido Ni siquiera lector de DVD Pero este PC Tiene Lector de DVD Y disquetera Tiene disquetera Tío O sea Imagínate si me lo han regalado Para que lo arregle Así de viejo Será el compañero Igualmente El disco duro Que tenía Era como de Medio tera No está mal Para Para ser gratis Claro Ese medio tera Me lo lleno yo En Ocho días De stream Solo Guardando streams En ocho días Bueno Veremos Tengo varios sitios Donde utilizar Ese disquete Así que No había visto estos clavos Y he pulsado por pulsar Porque siempre pulso todo Ah Con el emblema de sangre Y con el disquete Puedo atravesar Veinticinco mil puertas Y todavía no he ido a ver Al William Wildberger De hecho Antes de ver al William Wildberger Voy a Puerta abierta Puedo checar un montonazo De cosas Gente Lo primero que voy a hacer Porque lo tengo al lado Básicamente No, espera Me he equivocado ¿Por qué no vi esta Ah Ya sé Donde estoy Ciertamente Claro, claro Esa puerta estaba cerrada Por el otro lado Y no podía He hecho muy bien En venir aquí antes Quizás debería haber guardado Ahora, ¿no? Todavía tengo tres cintas Pero Ah Tengo el molde relleno Pero si lo abro Se sale la sangre ¿Qué puedes hacer Para que no se salga la sangre? Porque un molde Para algo Que luego no vas a poder sacar De ese molde Y utilizar No sirve para nada Ah Vimos al principio Del juego Hace mil años Una nevera Pero esto lo tengo que meter En el pasado Y recogerlo en el futuro Porque me va a poner Esto lo tengo que meter En el pasado Y recogerlo en el futuro Porque me va a poner Va a tardar varias horas En congelarse Y yo puedo viajar ¡Oh! Para eso Mira, es que Lo voy a probar Solo para que me lo digan Por eso no me cerraron La puerta Todas las puertas Están cerradas En el pasado En el Jesucristo entero Menos esta Y digo ¿Para qué me dejan pasar La cocina si no hay nada nuevo? Porque vamos a tener Que ir en el pasado A congelar esto Si lo metemos ahora Va a decir Tardará varias horas En congelarse No No me dice nada Pero igual Yo sé que esto No está congelado Porque no está congelado Tenemos que congelarlo En el pasado Y recogerlo en el presente Así que Por eso me dejaron Entrar solo aquí Y al otro lado Dejar El molde relleno En el pasado Y en el futuro Estará congelado Me gusta Ya se está haciendo Un poco repetitivo Con esta tercera O cuarta vez Que lo hacemos Tercera vez Se está haciendo Ya un poco repetitivo Lo de viajar al pasado Y llevar un objeto Al futuro Pero La idea Está súper guapa Vale No hay nadie Por aquí Ahora entonces Tendremos El medallón Congelado Y lo podremos utilizar En al menos Dos puertas Un medallón Hecho de sangre Congelada Está guapo El medallón Y esto lo he pillado A la primera No he perdido Nada de tiempo Y sé una puerta Donde va ese medallón Sé dos puertas Donde va ese medallón Las dos únicas Que me sé Vamos Una parece más definitiva Que la otra Si tu puta madre No encaja ¿What? Claro Si no encaja Porque Pero si que debería Al revés O sea Ponlo así Cabrón Gíralo Y encaja ¿Cómo que no encaja? Tu puta madre No va a encajar Estamos tontos O sea Sé que tiene Una web doble En el centro Pero Vale La llave O sea La puerta De las tres llaves Pero no quería usarlas ahora Porque el disquete Lo puedo usar En otro sitio Y yo creía Que el medallón De sangre congelada Lo podía usar En otro sitio Si uso el disquete Aquí me dejará Volver a cogerlo Vale Me encaja Menos mal Espera No Ya sé por qué No encaja Esto para Para la gente Que sea Que sea joven Se puede atascar Con esa mierda No sé Sin encajar Ok Vale Bien Puedo ir a Antes de hacerlo Del William Welderberg Se me va A descongelar El medallón Voy a probar El disquete En dos sitios Que puedo utilizarlo Voy a probar El disquete O sea que La La puerta De emblema De cruz No sabría Con ese molde El ordenador Estaba aquí No sabría Con ese molde Inserte el disco Para escribir Una nueva palabra Clave Era 3 más 6 Menos 9 O sea 0 O sea que La clave puede ser 3 6 9 0 En plan Los números Y el resultado De la cuenta O 3 más 6 Lomar Más Tiza Menos Lois O sea que Si sumamos Las letras Del 3 y el 6 Y le restamos Las letras Del 9 Nos da La clave Lomar L-O-M-A-R Más T-I-S-A Solo tenemos que Restar L-O-I-S S-I-A-R O sea T-H-A I-L-O Lomar O sea Mars Mars Lois Is Mar Marza Marza Ok Escribiendo una nueva palabra clave en el disco De hecho Una de las puertas A las que me atajé el otro día Era también muy fácil Y me atajé La del infinito girado Es que no conseguí verlo Eso Un viejo monitor Si bueno Vale Pero ya Ah vale Ha sobre escrito el disco Y ahora lo puedo utilizar en la puerta de las tres llaves O en la puerta del comedor Parece que había que hacer esto primero O sea que he hecho bien viniendo primero aquí Porque quizá Si no me dejó meterlo abajo en la puerta de las tres llaves Tampoco quizá me dejaría meterlo En la puerta del comedor Pero quizá ahora sí que me deja Dice que ha grabado una nueva palabra en el disco Y me estoy mirando otra vez No estoy bebiendo tanta agua Y aquí Está La No justo aquí no Justo aquí no Pero Ah Aquí está Donde va el disquete Y ahora hemos Ah No lo probé antes Pero en el de abajo no me dejaba Ahora hemos sobrescrito otra palabra Y Pero puedo pillar el disquete de nuevo Ah Si pulso el botón este Supongo que sí Voy a primero entrar Y luego pillar el disquete Porque Tiene que valer también Para la puerta de abajo Para la de las tres llaves Tiene que valer también para eso Y lo de hablar con el Walderberg Para el final Que eso parece historia principal Ojo Este cuadro yo lo vi Voy a meter escopetazo Me quedan seis Ese cuadro yo ya lo vi Pero no parece que Yo haya estado aquí nunca Y estamos Estamos abriendo La puerta por el otro lado Esto En esta habitación no he estado Definitivamente Un disco de vinilo Gastado T-S-L-A-Disc Recording Recording blank New Jew Can Have me Anywhere you go New Jew O Near Jew O algo así Es que no me deja leerlo Pero Si acerco mucho a la vista Lo he podido leer No se le se refiere Una cinta de guardado Diario de María Waldberger ¿Será esto su habitación? Antes podíamos ver el vestido Y ahora podemos ver Cosas Y sea para la música Sea para la música Como muy de golpe Esto puede ser turbio Después de leer esto Sea para la música de golpe 21 de mayo de 1968 Estoy embarazada William tiene esperanzas Pero es más Mesurado y recatado Que la última vez Contrató a una servienta Para que me sirviera Y ella nos ha ido de mirado Al principio No me gustó la idea Pero Ana y yo Nos hemos hecho buenas amigas Durante estos meses juntas Tiene casi mi misma edad Y comparte el amor Por el arte Algunas tardes Hablamos durante horas Sobre artistas famosos Poesía, pinturas y esculturas Me siento un poco culpable Nunca podría hablar De esas cosas con William Por supuesto Nunca me interesé demasiado Por el único tema Que le encanta comentar La medicina Se paró la música de golpe Cuando le pillé ese archivo Se paró la música de golpe Antes de pillar lo que hay En la cama Voy a investigar el resto Hay una puerta No, no me deja pillar Lo que hay en la cama Yo creía que se podía pillar Se paró la música de golpe Ha vuelto la música de golpe ¿What? Una morfina Ah, es el reflejo Su puta madre No me da buena espina El reflejo en la ventana Es como si fuera a pasar algo A la vuelta o algo Vamos para adentro Ático Esto es el ático Ok Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Escena Vamos a ver esto What the fuck? ¿Va a haber un boss aquí? Le está comiendo la cara Por eso vimos antes A bichos Con la cara comida Ok Tenía que recargar Mierda, mierda, mierda No tenía munición No tenía munición Es un puto boss No me jodas que me ha cortado el cuello Me ha matado Y me está comiendo la cara What? Y no he guardado desde hace un buen rato De hecho Guardé solo un poquito después De empezar el stream Hostias Y ha cargado a mí súper rápido O sea No me ha dado tiempo Ni a disparar la escopeta ¿Qué dices? Qué guapada Qué guapada Que vamos a ver en el próximo capítulo Papá Tenemos un especialista Qu versione Si Se Mira Per Junups Es Porque